Dos corazones unidos Dos corazones unidos No se pueden separar No se pueden separar Nuestro amor es verdadero Nuestro amor es verdadero Nunca se podrá acabar Nunca se podrá acabar Prometo quererte siempre Prometo quererte siempre Y jurar a delatar Y jurar a delatar Quererte toda mi vida Quererte toda mi vida Y no dejarte de amar Y no dejarte de amar Nuestro amor es como el fuego Que no se puede apagar Que no se puede apagar Aunque la gente murmure Aunque la gente murmure Contigo me he de casar Contigo me he de casar A tu corazón y al niño A tu corazón y al niño Nadie lo podrá cambiar Nadie lo podrá cambiar El amor correspondido El amor correspondido Todo el tiempo a tu corazón y al niño Todo el tiempo a tu corazón Cuando uno es enamorado Se alcoró de corazón No se cobre No se duerme Solo de pura emoción Cuando uno es enamorado Se alcoró de corazón No se cobre No se duerme Solo de pura emoción Gracias por ver el video.